El distrito de Pejiballe durante la mañana. La Amistad, San Pedro y San Isidro del General por la tarde. Serán zonas que visite el candidato liberacionista José María Figueres este sábado 4 de diciembre en su gira por Pérez Celedón. La generaleña Veracruz Barrantes, que aspira a una diputación por la provincia de San José, explicó parte del recorrido del candidato. Estaremos recibiendo a José María Figueres el próximo sábado. Va a estar durante todo el día y parte de la tarde-noche con nosotros. Va a estar visitando diferentes organizaciones y también algunas comunidades, como por ejemplo Pejiballe, donde va a tener una reunión principalmente. Se está invitando a toda la comunidad a las 10 y media de la mañana. Ahí estará con productores de las asociaciones de productores de la zona y un poco más allá, porque también están asociaciones que son de Buenos Aires. La idea es aprovechar todo el sábado para visitar las comunidades y reunirse con representantes de varias agrupaciones. Vamos a estar en San Antonio, en el rancho Namú. Ahí vamos a estar a la una de la tarde, si Dios lo permite. Una de la tarde y ahí con dirigencia comunal, toda la dirigencia cercana al distrito y del distrito en general. Y posteriormente vamos a ir a la comunidad de San Pedro, centro. Estaremos en el distrito de San Pedro a las 3 de la tarde, si Dios quiere. Y ahí vamos también con dirigencia, ahí estaremos en la Plaza de Deportes, contigo a Leváis. Esta se convierte en una visita muy importante dentro de la organización liberacionista de cara a las elecciones de febrero. Va a tener otras actividades con el sector salud, con el sector morfo, también va a estar con educadores. Eso va a ser unos encuentros cortos, pero bastante significativos, en el Hotel del Sur, y luego tendrá una reunión un poquito más grande en San Isidro, en la Feria del Agricultor. Esperamos estar llegando ahí a las 4 y media, estamos convocando a la gente, pero esperamos estar ahí, sí, a partir de las 4 y media, tratando de que los distritos que no ha logrado visitar puedan acompañarnos a este evento en la Feria del Agricultor. La experimentada dirigente analizó la campaña a pocas semanas de que más de 117 mil generaleños puedan ir a las urnas. Para mí, que he participado en otras campañas, hacía mucho tiempo que en una forma tan directa no lo hacía, pero es una campaña un poco diferente. Nosotros siempre estamos siguiendo la línea de la campaña, es unir, sumar, ganar. Y en ese sentido hemos estado, don José María ha sido pieza clave, por supuesto, porque ha unido al partido, ha unido al partido en todas sus tendencias, entonces hay representantes de todas estas tendencias, en la papeleta de diputados de todas las provincias, y eso también en el cantón, hemos hecho un esfuerzo también con la dirigencia de otras tendencias. Acercarse a las personas y otros dirigentes es parte de lo que se busca en este camino a las elecciones 2022. La parte de sumar es, sabemos que el liberacionismo solo no puede alcanzar ese 40%, es difícil que un partido lo logre, entonces hemos estado en el afán de sumar, atrayendo ese sector de la población que no ha tenido un partido definido, o que también ha pertenecido a otros partidos en el pasado, y que siente cierta afinidad por el candidato, y entonces hemos estado haciendo un esfuerzo propio en ese sentido, lo hemos logrado, de ahí que hemos estado reuniéndonos muchísimo con organizaciones sociales, con organizaciones de desarrollo. José María Figueres se alista para una extensa jornada aquí en Pérez Celedón.